o marcador de esto que haya por ahí de de streetlabs o estrené le menos cuando te falta para vivir 6 porque ya había llegado antes lo que pasa que como deje de subir vídeo la gente se que quita el solo quita pero youtube es distinto a twitch youtube más casual más casual me refiero a que es más la gente no es tan como en tu y que la gente la gente en tu y en más te sigue más o sea son más fieles o tú la cuenta tú y toleta la que tiene 7 hasta que llevas años con ella gracias por no se me acuerdo te voy a decir que busquen los nombres míos anteriores yo tenía ahí están por ahí loro qué tal un saludo los necros lo llamo el necros el necros necros que hace el necros cuánto tiempo sin saber de cago en la mar voy para allá mira bueno pues para allá no estoy aquí ya me pegando yo no me ha pegado a mí solo yo no le he hecho nada pues ya para reventarlo cuando llegue está a reventar no va a llorar poco es lo aguante nada más yo tengo 55% lo suelto yo lo suelto yo no tengo 55% ya no ya sé ahora sí podemos echar toma tostos son pa a bu ahí está mira 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 te quitan un montón de vida los putos bots ahora sí pero aquí tengo muchos pasos yo que no son bots y mucha vida que tienen también te habrá aumentado eh aquí hay un tío ¿dónde? 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 muerto, muerto oh, se lanza ahora con la bomba antes ¿no? coño se ha colado aquí uno estamos saliendo por la zona sí sí mira, mira disparos también de por ahí ¿de dónde? por aquí sí ha hecho un tío otro de estos ¿quién se cargó en un tío? y partirse las piernas, claro que ha estado apunte a partirme las piernas tres veces pero yo creo que hay por aquí ¿lo habéis matado? sí, sí, sí he matado ah, vale cinto paso y buscando eso sería otro bot no, no vámonos pa ahí está las manos hacia arriba las manos hacia abajo sí, aquí hay un coche no se puede, tío ¿dónde hay un coche? aquí hay un tío ¿qué? ¿qué es de cuatro? sí, sí, sí salgo más para ver digo, será como el Uber que tendrá que apagar la gasolina pues para la antena la antena a la antena a la Antonia venga a la Antonia y al lado ha caído se están cargando a los botes el más rápido ¿vamos a poniéndolo entonces o qué? un rearo uno me he cargado ya, ya este me mata mía la paz venga otro se está volando ahí, ahí, ahí estoy curando estoy curando vigila tú tú nada tienes un botiquín ahora te doy le he pegado le he pegado espérate, espérate eh uff mira, se va, se va cógete, cógete el botiquín, mago ¿se va a dónde? ahí está aquí patitas y el oro ¿cómo? ¿habéis puesto la antena? ¿vosotros? no, no la pongo yo si quiere está aquí, está aquí muerto, muerto en nota ¿eh? está más, está ahí espera, espera pongo la Antonia esta en la tarjeta me he cargado al tercero ok ya está va peor la cabeza espérate este tenía tenemos un golo, tío este tenía mochila ah, no tenía escoba tío tenía mochila ¿tienes escoba? trámela, trámela trámela yo estoy de otra cosa ¿o tienes ya? trámela claro vamos ella está pidiendo la brujita la escoba, ¿eh? tracela toma no no, yo tengo yo tengo esto, lo tengo anda ¿el loro y el loro? también lo tengo necesito ya solo necesito ya solo el de estos una mochila mira, ya la tengo listo, todo ya lo tengo todo esta está sin abrir, ¿eh? vamos a ver lo que hay hay otra escoba aquí vamos solamente sí, sí tienes que usarla la escoba y no sé qué soltar lo oro lo que soltar aquí hay puños de iron voy a traer ventilado aquí porque hoy tengo calor ¿eh? la siguiente vamos a parar un segundito mira, voy con el loro la siguiente no me la voy a traer me la voy a traer ya voy a ponerle la mira eh, me han disparado de aquí vamos por fuera eh no, fuera más viento listo, listo, listo está muerto, está muerto voy a meterme en un no destruyáis no está enseguida no destruyáis esto ¿eh? ¿el qué, el qué, el qué, dónde está? eh me han disparado sí, 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 sí vete para acá no, no ve por el gusto de alguno no, no estoy dentro de la mierda esta ¿eh? ah, mira dónde está está arriba la colina uy, he escapado de aquí ya estoy aquí ten cuidado que tenemos aquí gente lo menos bueno, bueno y el otro también también, bueno pues nos tenemos que ir a ver nos tenemos que ir lejos lejitos este Iron Man iría yo a tener cuidado con el C yo tengo voy a dar una puerta yo con el Iron Man yo tengo mochila y patas ah, ya he hecho los 500 pero esto no vale para nada la escoba carne de C entera ya, es para salir de un lo voy a coger lo voy a coger lo voy a coger aquí hay gente en el Bunker en el Bunker en el Bunker en el Bunker este de aquí ah, no el otro vale, vale, vale cuidado ahí eh me voy lo voy a coger ahora aquí la gente si, van detrás de ti eh no, no van a poder llegar a la mierda la escoba está haciendo daño aquí hay uno a una le he pegado collón un coche mierda 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 ¿qué es? sígueme y me ayudas gracias dice visita nuestros shorts en youtube y tiktok solo los mejores momentos toma toma guarro ¿qué te creías? ¿qué pasa nena? mira aquí hay una escoba nena 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 ¿qué va a curarte eso? nena xxxx ¿viste a curarte? llevo los botiquines la botón me lo dejo voy para allá mira ahí hay dentro hay gente de algún que me tío que están vuelve para meter ¿qué? ¿eh? mira han reído y mira tiene abuelo me gusta esto me gusta muchas gracias por esa pedazo de arza ahí gracias por traer cuatro nietos al canal muchas gracias que están ahí dentro ahí dentro de hallos dos tíos mi tío ya yo no ya hay motosierra no han salido para allá de la motosierra han salido al final entonces son los que han curado seguramente allí no no han salido para el otro lado buenas tardes jovenzuelos buenas tardes mira ¿ha visto? ya están todos aquí ¿eh? estaban mal estaban malos estaban de médico todos digo los abuelos cuando nos están jugando estamos de médico jajaja hay jovenzuelos dice jajaja jajaja ajajaja no y además hemos aprovechado para que nos den pídele al prazo lan pídele miolastán pídele No me he brazoar Sí, 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 tengo una forma Aunque si te le das otra ¿Dónde está? Hay que aprovechar Ahí va Se voy Uno eliminado Se voy para el búnker a ver si hay algo para Para curarme ¿Ya? ¿Y qué pasa? Por ahí, ahí no Mira, aquí hay Cuarenta de estos Ahí, ahí, ahí no Muy tocado, muy tocado Mira, además está para acá abajo ahora No sé de dónde me dispara ese De un árbol Esto me recuro para atrás Tenemos que quedarnos por aquí Sígueme y me ayudas, gracias Sígueme y me ayudas ¿Y esa corona dónde está? Yo la llevo Yo la llevo, yo la llevo Ah, vale, arriba No, 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 no Hasta arriba Gracias Oh, mira, hasta las patitis Aquí Pues, joder, yo no sé Yo llevo una corona, eh Que he robado por ahí, eh ¡Eh, eh, eh, eh! Me han visto Mira, aquí están los muñequitos estos Los muñequitos estos están aquí No menos Letras mía, no No, behind you Toma behind you Toma behind you Hostia, qué coche es Este coche ¿Qué es? Este coche Me lo me gusta y un nota Me leía a picarlo Y toda la cuenta Se ha salió Casi me lo cargo madre mía casi me lo cargo el picotazo tanta gente que ya que yo veo en mapas ya en cinco equipos en cinco equipos me voy a meter en el rocker lee yo me metí en el rocker lee dos días y pillé un carro que no vea bueno dos días no me metí un rato nada más voy a dar a la tania que está haciendo creps dice ahora vengo de joven muchas gracias a una quita 101 ya como se me van las caretas hoy es donde voy el otro eliminado hay uno volando mi derecha este tiene algo para curar o que es aquí 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 está aquí está aquí está quien nota como a mí me roce yo tengo yo estoy a dos es que no es que está blanco 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 De salir y curarme Ese no se puede curar Si lo he dejado blanco con la motosierra Me cago en todo que fallo he tenido Cambia, cambia, cambia Toma ya Toma ya